Con la finalidad de disminuir el papel impreso que se entrega en formato físico como ticket de compra en tiendas comerciales y de conveniencia, los zapatíos Daniel García y E. Saúl Ramos crearon la aplicación Ticket Chef. La app se basa en un sistema que digitaliza los tickets de pago y ayuda a contrarrestar el impacto ambiental. Sus funciones son guardar y separar los tickets por categorías, ofreciendo adicionalmente puntos que se podrán canjear por promociones existentes con las empresas filiales, además de ayudar en la administración de gastos, alerta de vencimiento de garantía y opción de compartir los tickets con otros usuarios, comentan los creadores. La aplicación cuenta con la versión básica que permite guardar los tickets, compartirlos y generar un punto por ticket escaneado. Por su parte, la versión Premium con costo mensual de $35 permite guardar, compartir, acceso a los seis niveles de recompensa y cinco puntos por cada ticket escaneado, selección de categoría para su archivo, gráficos de finanzas y reporte mensual a manera de compendio de ticket en correo electrónico. Daniel y E. Saúl afirman que este sistema es muy amigable, no solo para el medio ambiente, sino para las empresas que lo adquieran, así como para los usuarios, ya que todo se maneja a través de códigos QR, sin necesidad de contar con Internet. En el caso de los usuarios, donde por medio de Chevy, nombre que recibe la impresora digital, el establecimiento emite el ticket y el usuario escanea y guarda. La app se puede descargar para Play Store y Apple Store. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.